Bueno, pues yo soy Laura Barreiro, entonces lo primero que queríamos comentaros es cómo surge todo esto, cómo surge todo el proyecto de Partia Zipa, que es como hemos decidido llamarlo. A ver, esto surge porque Zipa, como bien ha dicho Jesús, lleva ya 12 años, es un partido que ya consideramos que está maduro, a lo mejor puede haber gente ahora que coja y que diga, sí, ahora os ponéis a preocuparos por esto, no sé qué. Vamos a ver, primero hay que asentar las bases, creemos que esas bases ya están asentadas, creemos que ya se ha demostrado que Zipa sabe lo que está haciendo, sabe participar en política. Su parte seria de demostrar ya la ha empezado a hacer, ya la ha empezado a hacer hace 12 años, o sea, no es algo nuevo de ahora. Estamos además en un momento distinto, ha habido renovaciones y entonces nos juntamos con dos factores que consideramos que son bastante importantes. Por un lado nos encontramos con esa madurez que decíamos antes, con esa experiencia ya conseguida y con ese reconocimiento también por parte de los ribereños. Y por otro lado, la gente nueva que hemos entrado en el partido, pues venimos, pues eso, estamos con ilusión, se aportan nuevas ideas, se aportan nuevas avias que hace que crezcan por ahí mayor creatividad. O sea, surge en ese momento por eso, porque ya tenemos una base bien asentada. También puede parecer que es algo así espontáneo, ahora, venga, ahora ya, quedan unos días para las elecciones, no sé qué, pues venga, se trata de lucirse, de aparecer, de no sé qué, de no sé cuántos. No solamente por eso. Surge también porque hemos hecho un análisis, hemos hecho un análisis profundo, mirando varios componentes, y entonces nos hemos encontrado dos cosas esencialmente. Por un lado, las expectativas que tiene la población y las necesidades. O sea, nos hemos encontrado a hablar con la gente, somos gente, somos ribereños, somos gente que nos relacionamos con los demás, hablamos con todo el mundo, y entonces la gente te va contando, ¿no? Y ya hay veces también, hay gente que huye de esto y otras veces que llegan y aprovechan, oye, pues en mi caso, Laura, no sé qué, pues y qué te parece esto, qué te parece no sé qué. Lo que hemos visto es, hay un desencanto general, generalizado en mucha gente con respecto a la política. O sea, ahí no creemos en la política. Digo no creemos, yo ya empiezo a creer, aunque es verdad que en su momento tenía también mis dudas, y hay momentos que decaen, ¿no? Pero nos encontramos esa situación general, nos encontramos una situación en la que la gente llega y te dice, es que no hay actividad, es que no hay iniciativas, es que no hay, o sea, lo que nos viene es eso general, repito. O sea, creo que es algo que viene por todos los sitios. Por otro lado, lo que nos encontramos también es que la gente nos dice, hay pocas oportunidades culturales, no se hacen tantos eventos, no tenemos cosas que ofrecer y no nos están dando oportunidad. Ahí voy a la segunda parte, la intensidad de las expectativas, y por otro lado tenemos los recursos. Aranjuez tiene muchos recursos, y tiene muchos recursos que no estamos explotando. Y el principal recurso que tiene, explotando, entenderme el explotando, ¿vale? El principal recurso que tiene es la persona. Son los ribereños que realmente movilizan un montón de cosas. Tenemos un montón, o sea, es que tenemos expertos en un montón de ámbitos, y no los estamos dando su lugar. Entonces ya llegamos, nos pusimos y dijimos, joder, pues tenemos, tenemos, diréis, tenemos gente con iniciativa para los niños, tenemos gente que se preocupa por los animales, tenemos un montón de cosas y queremos que esos elementos se vayan utilizando. O sea, que de verdad empiezan a adquirir la importancia que nosotros sentimos que tienen, y que ellos también lo saben. Ahí, al final, nos encontramos eso, creatividad, ilusión, un montón de ingredientes, que decimos, pues vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a juntar nuestras ganas con nuestras ganas, y vamos a ver qué sale de ahí, insisto, no como algo, venga, vamos a ver qué sale mañana, sino como algo pensado, reflexionado y analizado, desde distintas perspectivas, ya que además ACIPA tiene muchos profesionales de muchos ámbitos. O sea, creo que es algo también que hay que resaltar. Por último, por mi parte, así que queremos también que se tenga en cuenta, estábamos hablando de campañas, estábamos hablando de pre-campañas, nosotros no queremos que sea solamente eso, o sea, no nos conformamos con que sea solamente un mes antes. Creemos que la juez se merece ser grande en todos los momentos, y no es una cosa de ahora para que nos conozcan, no sé qué, no sé cuánto, tal, porque no, porque ya se nos conoce, porque lo que queremos es dar oportunidades a la gente, no solamente este mes, no solamente los que en el día siguiente, sino todos los meses. Esto es una iniciativa que estamos fomentando a medio-largo plazo, no solamente, o sea, que no es algo que se nos vaya a olvidar el 24 de mayo, o sea, queremos ir mucho más allá, porque de verdad que creemos que estamos en otro momento y que todos lo merecemos. O sea, de alguna manera sentimos que el cambio está ahí y que si de verdad queremos ese cambio, lo tenemos que fomentar entre todos. Y por supuesto, los ribereños tienen que intervenir en este proceso, o sea, sin ellos es totalmente imposible. ¿Sí? 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 ¿Sí?